Aquí está Roberto Funesugarte, está en el Colón, no Roberto, urgente, urgente, vamos con vos. Martín Bulli, acá está, el presidente Bulli que ha venido con Eduardo Fuhrman. Qué grande, Martín. Y el hombre más elegante de la Argentina, además de, venga, Gino Bogani, ni más ni menos. Mirá lo que es la elegancia, Eduardo, Gino Bogani, Martín Bulli, con Calígula acá. Aquí está, mirá, no sé si hubo, no sé si hubiera mostrado la tapa, porque yo ya tengo la programación como corresponde. Realmente estamos acá charlando con Gino, muy emocionados de poder asistir a esto, que es un estreno prácticamente mundial, que el compositor además sea un hombre, un contemporáneo, que haya venido especialmente para esto, que haya dado una charla como la que dio hoy para... Y que elijan a Argentina también, ¿no? Que elijan a Argentina para adentrarnos en este espíritu de Calígula a ver con qué nos encontramos nosotros. Gino, ¿se viene así el Colón? Como vos que estás en una camisa maravillosa, el frac tenés aquí. Yo vengo siempre... Eres Mocking, si es verdad. Y vos también, estás resto. Bueno, no me puse la corbaja. Bueno, no importa, pero está muy bien, está perfecto. Muy bien. ¿Has metido alguna mujer elegante? Porque han sido todas elegantes esta noche. Cerca hay alguna por ahí, sí. Seguramente. Gracias, Gino. No, gracias a vos. Recordar, y seguramente Eduardo también, de que en la época, antes de que vinieran estos cambios, sobre todo cuando vino la crisis económica y demás, esta que es la función de gran abono, se venía, era obligatorio venir de Smocking y las mujeres de largo. Después las cosas se cambiaron un poco. Pero, ¿qué ocurre? Clásicos como Gino y demás todavía mantienen la costumbre. Ahí está. Bueno, Eduardo, ¿has visto? La elegancia de Gino Ogán y Martín Bulli. Volvemos en un ratito, Robertito. Excelente.